la provincia de chubut siempre estuvo dentro de mis destinos preferidos tiene gran variedad de ambientes y truchas grandes por eso en ese verano del 2002 la decisión fue ir justamente a ese destino este viaje fue compartido cuando no con fernando beysier y también con marcelo talamona carla por entonces mi novia y maría por entonces la novia de fernando a todos nos gustó el campamento y sin demasiados lujos armábamos la carpa donde fuera y si era al lado del agua bueno mucho mejor el viaje se hizo un poco largo porque esa vieja toyota hilux doble cabina no era tan cómoda como las de ahora íbamos un poco apretado los de atrás pero no nos importaba nada el primer lugar donde apuntamos la trompa de la camioneta fue el río corcovado hoy todo el mundo habla de salmones pero por entonces hace 14 años atrás poco se sabía de ellos y menos aún de cómo pescar los de modo que al llegar preguntamos y nos mandaron a un lugar cercano al pueblo de corcovado salimos a pescar el primer día con la idea de los salmones en la cabeza pero debo reconocer que esa idea esa imagen que teníamos en la mente de los salmones distaba mucho de la realidad en 2002 no había muchos lugares donde buscar información acerca de ellos no existía google pescamos un par de días y sólo conectamos algunas truchas pequeñas y mientras tanto buscábamos los salmones y nada nada de nada de nada un medio día al terminar de almorzar maría y carla se van a lavar los platos al río fuera de nuestra vista unos minutos después escuchamos gritos sobresaltados salimos a ver qué pasaba y ahí estaban ellas a los gritos y señalando el agua y tardamos unos segundos en entender lo que señalaban era un pez muerto de proporciones descomunales fue entonces cuando entendimos lo lejos que estaba nuestro pensamiento de la realidad nosotros buscábamos peces más pequeños mucho más pequeños los salmones chinux son gigantescos y entonces fue cuando nos tomamos esa foto todos juntos sosteniendo al ya putrefacto pez pero asombrados por haberlo descubierto los días posteriores los comenzamos a ver en el agua ya que ahora sabíamos que era lo que buscábamos pero su pesca es tema para otra historia de corcovado nos fuimos a la zona de río pico y lago 3 sabíamos que se decía que en el lago 3 había truchas grandes el entusiasmo era mucho acampamos a orillas del lago como siempre con el agua cerca el primer día pasó sin pena ni gloria no vimos ni pescamos nada al día siguiente lo mismo pescamos a la mañana sin resultados tres pescadores con clima perfecto y no tocamos una algo mal andábamos haciendo el sol ya estaba muy cerca de desaparecer cuando se desató una tupida eclosión de cádiz de un tamaño muy interesante en ese momento estábamos marcelo y yo juntos arriba de una formación de rocas ambos con línea de flote líder 3x y una el cadiz en la punta de manual así todo lo único que logramos fueron un par de piques de truchas medianas divertidos y pero no lo que esperábamos entonces decidí que en los pocos minutos que quedaban de vida a ese día los iba a terminar con un streamer así que la el cadiz volvió a su caja y ocupó su lugar una rabbit matuca verde oliva no no muy grande luego de unos 15 minutos de estar intentando de esa manera llega fernando que nos venía a buscar para que volvamos al campamento y comencemos con la tarea de preparar la cena le digo ya voy fer y cuando terminó de juntar toda la línea en el ril en el reflejo que quedaba de luz sobre la superficie veo un borbollón importante ahí no más con el líder solamente y sin mucha expectativa tiro la mosca al agua la muevo con la punta de la caña y acto seguido explota el agua fernando que esperaba junto a marcelo pregunta qué fue eso claro porque la penumbra ya no se podía distinguir muy bien las cosas le digo un truchón me agarró la mosca y en ese momento me di cuenta que seguía con tipe 3x lo que sigue fue una pelea agónica y larga el pez nunca saltó solo pensar que mi mosca estaba conectada a ese pez por un nylon de 0,20 milímetros me ponía más nervioso todavía grave error que uno comete al no tomarse el tiempo de cambiar lo que haya que cambiar y seguir pescando así esa lección la aprendí con los años deben haber pasado no menos de 15 minutos ya casi no se veía nada pero tenía la enorme trucha casi vencida planchada como se dice entonces fernando se apresta a tomarla con la mano ya que no usábamos copo o no lo teníamos en ese momento no recuerdo fernando se agacha y la ve es enorme boludo no sabes lo que es entonces la trucha asoma la cola y ahí me doy cuenta de su tamaño la mano de fernando se estira pero le faltan 10 centímetros para tocar al pez y me dice arrimal arrimal un poquito más que no llego entonces pongo un poco más de presión para que fernando llegue y en ese momento el nudo de la mosca no aguantó más pic la trucha con mi mosca en la boca se desconectaron la sensación fue algo que todavía hoy recuerdo complicado de describir pero los que son pescadores de alma van a saber de qué estoy hablando esa noche casi no pude dormir al día siguiente el último todo sucedió de igual manera que antes no tocamos una trucha decente en todo el día la noche se acercaba y otra vez eclosión de cádiz otra vez puse una el cádiz al final de mi líder 3x y otra vez no pasó nada parecía un déjà vu me llamaba mucho la atención el parecido que tenía lo que estaba sucediendo con lo del día anterior había algo raro en todo eso así que hago lo mismo cambio miel cádiz por una rabbit matuca oliva pero esta vez la te a un 0x las coincidencias continuaban casi estaba por oscurecer completamente y no había tenido un solo pique fernando me dice que ella fue vamos otra vez será con resignación junto a todo y cuando me doy vuelta para irme borbollón en el mismo lugar que ayer de modo que yo también volví a hacer lo mismo tiré la mosca al agua con solo el líder y la moví con la punta de la caña resultado explotó el agua de nuevo yo no lo podía creer y fernando tampoco la pelea esta vez también fue sin salto pero duró mucho menos mi grueso tipe lo hizo posible y esta vez fernando pudo manotear a la trucha y aunque la trucha ni por asomo era del tamaño de la que se escapó seguía siendo una tremenda trucha un macho de marrón bien bien picudo el día se acabó y pude volver esa noche con una linda historia para contar esta vez con final feliz no hay dos sin tres entiéndanlo como quieran